Unos estudiantes de Berkeley han demostrado que es posible esconder instrucciones dentro de audios, como canciones o anuncios, de forma que sean inaudibles para el oído humano, pero que los Google Home Siri o Alexa sí puedan oírlas y ejecutarlas. Puede parecerte algo trivial, pero no lo es. En los próximos tres años, más de la mitad de los hogares americanos tendrán este tipo de asistente. Imagínate que un día cualquiera, cuando disfrutas de una de tus canciones favoritas, como Torito Bravo del Fari, esto provoca que se abran las puertas de tu casa. Sí, es posible porque si tienes un hogar con domótica, puede que alguien haya incluido una instrucción secreta para abrirla y llevarse esa caseta que te firmó en aquel mítico concierto de Benidorm. O también puede ser que se ejecute una misteriosa transferencia de 5.000 euros a una cuenta de las Islas Caimán, preferentemente la mía. Y es que efectivamente somos muy malos y siempre le estamos dando la vuelta a la tecnología para intentar hackearla en nuestro beneficio. Claro que se puede hacer con gracia, como esa campaña de Burger King, en la que el anuncio decía, OK Google, ¿qué es un Whopper? Y ese comando activaba la entrada de Whopper en Wikipedia en los Google Home de las casas. Whopper es una hamburguesa 100% vacuno, hecha a la parrilla. Así que ten mucho cuidado con lo que escuchas de tu asistente de voz. Hablando de escuchas, en la República Democrática de Alemania, uno de cada 63 adultos pertenecía a la Stasi, la policía política que se dedicaba a espiar y a delatar a los demás. Eso sí era meter una oreja en cada hogar. Os veo la semana que viene.